Para estas temporadas de festividad navideña que también se celebra la Purísima, las personas que realizan esta gran actividad a nivel nacional podrán adquirir sus diferentes productos de calidad que Serigrafía y Confección Ex-Harkin te ofrece a precios muy favorables al alcance del bolsillo nicaragüense. Bueno, Serigrafía-Harkin tiene delantales desde 60 Córdobas, tenemos tasas de la Purísima a 50 Córdobas y tenemos los termos desde 180 Córdobas. Tenemos camisetas a 100 Córdobas las de niños y 120 las de adultos en todas tallas. Lo mejor es que ofrecen servicios delivery a todo el país haciendo previa agenda y pueden pedir el diseño que quieran o incluso ellos mismos pueden realizarlo. También ofrecen fabulosos descuentos al pedir precio de docena. Sí, claro que por mayor tenemos un precio especial. Tenemos precio especial ya que sea de arriba de 100, pues le salen en 85 Córdobas las camisetas. La imagen que quieran nosotros se la diseñamos, tenemos un equipo de diseñadores y ellos se lo hacen y se lo enviamos hasta su casa. Para contactarlos pueden buscarlos en la página de Facebook como Serigrafía-Harkin o a través de los siguientes números. Bueno, nos puede llamar al 8953-9530 y nos mandan un WhatsApp y nosotros le tenemos listo su pedido, solo o se lo enviamos o lo pasa retirando. Para Crónica TN8, Chirla y Rizo.